Hola compañeros, de nuevo cerquita del mar, cerquita del mar, pero hoy, hoy este vídeo va a ser una cosita nueva, hemos llegado a los mil suscriptores, la verdad que muchísimas gracias, no esperábamos crecer tan rápido, ha sido la verdad que un sorprezón, daros la gracia de verdad por el apoyo, por estar ahí, por suscribiros, por ver los vídeos, empecé a hacerlos con idea de ir mostrando material de mi tienda y que conociérais un poquito más de una forma desenfadada lo que es el tema de materiales, jornada de pesca, bueno, un poquito más cercano el tema, no sé si lo estoy consiguiendo, pero bueno, por lo menos daros las gracias por estar ahí, por suscribiros, y hoy, debido a haber alcanzado esos mil suscriptores, os traigo una cosita nueva, una cosita nueva para el canal, muy ilusionados que estamos, porque la verdad que es una cosa que llevamos mucho tiempo buscando y queriendo hacerla y bueno, yo creo que ha llegado el momento y creo que nos va a dar bastantes interesantes jornadas de pesca, pues no quiero enrollarme más, esto va a ser una cosita muy cortita, solamente como presentación y ya vendrán muchos vídeos con cositas nuevas y mostrando esto, con que, como siempre compañeros, intro y os enseño las cositas, vamos y hoy tenemos un día un poquito nublaete, estamos final de diciembre, tenemos la mar ahora mismo un poquito en calma, un poquito de airecillo de levante, aunque cambiará a poniente y os voy a enseñar que es lo que para el canal vamos a tener y para nuestras jornadas de pesca vamos a tener nuevo, y es, vamos allá señores, nuevo aparato, por aquí nuevo aparato, nos hemos comprado un trasto viejo, un trasto viejo que queremos adaptar para las jornadas de pesca, es un furgón super grande, super alto y que queremos prepararlo para poder salir en jornadas más largas, en jornadas más cómodas y bueno, también utilizarlo como es normal para la empresa, para cuando nos haga falta el tema de, en un momento dado carga o apoyo para nuestras salidas de pesca en conjunto con los compañeros, bueno, para un todoterreno dijéramos de uso, para cualquier cosita que nos haga falta. La verdad que muy ilusionados, en este caso hemos comprado un furgón, ya tiene bastantes años, bastante kilometraje, pero bueno, la idea es empezar con la idea que tenemos y ver qué es lo que podemos hacer. Ahora mismo queda mucho trabajo, vamos, ahora mismo hay que darle muchos, muchos temas de reparaciones, viene de estar dos meses en taller, es un furgón que tiene seis metros de largo, es un L3, ahora mismo estamos liados con temas de puesta a punto, tiene zonas de luz, porque es un furgón que ya tiene sus años, tiene zonas de óxido que estamos intentando de corregir un poquito para darle un poquito de pintura de protección y dentro queremos montar todo lo que es el tema de una pequeña camper, no camper específica, pero sí algo útil, algo que podamos, vamos para adentro, algo que podamos utilizar pues para nuestra, para nuestros jornadas de pesca, la verdad que es el furgón es súper amplio, es una gozada, una maravilla, súper alto, este furgón tiene como dos metros y pico de alto, es una pasada, la verdad que está bastante bien, pero bueno, tiene sus metitas de óxido y demás que tenemos que solucionar, luego todo el tema de paneles, tema de suelo, tema de techo, tema de luminaria, bueno, un poquito de todo, la zona de pilotos, copilotos, prepararlo un poquito, sentarla para las jornadas, y nada compañeros, esto es lo que, la sorpresita que tengo preparada para el canal, a partir de ahora de los mil suscriptores, esperamos que siga creciendo, que sigáis animando a suscribiros, os iremos contando todo lo que vaya surgiendo, ahora como es normal también incorporaremos lo que es el tema del furgón, como iremos preparando, como iremos haciendo cositas, la verdad que es súper iluminado, con unas vistas increíbles, increíbles, bueno, pues nada, como he estado enseñando, tenemos furgón, a ver, a ver, a ver, que se ve súper alto, súper alto, súper cómodo, la verdad que después de mucho tiempo buscando y buscando, el mercado está muy difícil, está muy caro, pero bueno, hemos encontrado un trasto viejo, es lo mejor, es un trasto viejo, pero con lo que nos interesaba era unas medidas en concreto, de capacidad, de altura, de todo, dijéramos, que pudiéramos nosotros luego utilizar y acondicionar y manejar para nuestras diferentes actividades, la verdad que me vengo aquí a la zona de pilotaje y lo que tengo por detrás es un cajón inmenso, y bueno, ahora iremos preparando, como he dicho, iremos poniendo un poquito al día, acondicionando, panelando, pues ya lo he dicho, pero dejándola un poquito habitable para nuestras jornadas de pesca, y bueno, lo primero que después de la compra, lo que ha habido que hacer es una puesta a punta de un motor, un motor viejo, ha habido que echarle muchas horas en mecánico para medio dejarlo funcional, y la verdad que se ha quedado bastante bien, bastante bien, vamos a ver lo que dura, crucemos los dedos, a ver lo que dura, pero nada, espero compartir con todos vosotros una grande jornada de pesca, enseñaros un poquito también, que no se ve, que no se ve, ahí, enseñaros también un poquito todo lo que es el tema de la vida, en este caso, ahora en una furgoneta, en un furgón, en un vehículo, enseñaros un poquito cómo se puede vivir en un furgón, lo vamos a adaptar, pues para poder echar días o temporadas, depende de cómo nos vaya pillando el tiempo, y también nos pille el disponible, ¿no?, porque yo trabajo, mi pareja trabaja, entonces pues es cuestión de organizarnos un poquito, a ver qué podemos hacer, pero bueno, por aquí ya disponible, súper ilusionado, espero que os guste, también aceptamos, como es normal, recomendaciones, consejos, si tenéis ideas, por ejemplo, que podemos hacer o cómo hacerlo, porque aquí me pilla de novato total, hay muchos vídeos de YouTube para ponerme al día, pero me pilla de novato, con que cualquier consejo, cualquier cosilla que queráis comentarme, ya sabéis, en los comentarios, os lo agradecería mogollón, que me pudierais decir algunos consejos, gente que ya estáis con este tema, gente que lleváis tiempo, gente que habéis empezado, qué problemas habéis encontrado a la hora de instalación, a la hora de crear cualquier cosita, panelar, cualquier ayuda, siempre buena, y nada, como digo, estamos en mil suscriptores, ni me lo esperaba, la verdad que muy ilusionado, la verdad que también me da motivación para, como ahora, incorporar cositas nuevas, y nada, seguimos, seguimos, a ver si esto nos mejora también la pesca, las capturas, pues, compañeros, muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo.